Bueno, estamos en contacto, para mí un placer volver a hablar con él. Ricardo Tapia, bienvenido a Rosario, bienvenido a Deyagú, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. En vivo desde la ciudad de Bragado, provincia de Buenos Aires. Primero, consultarte cómo estás vos, sabíamos que habíamos suspendido un poco la fecha acá en Rosario con unos problemas de voz, lógicamente con estos fríos imposibles. Sí, me coincidió con un bronco de pasmo. Bien, nada más y nada menos. Sí, bueno, a veces tiene que pasar. Y sí, a veces pasa. Bueno, estás bien, podemos llevar esa noticia a la gente. Sí, sí, cualquiera tiene bronco de pasmo. Ricardo, yo sé que esto te lo deben haber preguntado 50 millones de veces, pero, ¿cómo pasaron la pandemia? La banda en sí, ¿cómo se hizo? Organizada. ¿Sí? De forma organizada. Bueno, cuando empezó todo hicimos un disco que se llamó Adentro, que fueron versiones de temas ya conocidos. Digamos como ejercicio, ¿no? Como ejercicio de, bueno, estamos vivos. Después empezamos a trabajar sobre el disco nuevo, el que estamos haciendo, que se llama Albanizado, ya salieron algunos temas, otros están en proceso. Y es un disco que nos va a llevar todo el año, porque nos va a ocupar parte de este, parte del año y parte de fin de año. Así que, es un disco que va a tener un proceso anual, digamos, ¿no? La gente va a ir escuchando el material en Spotify. Bien. Y así arrancamos. Sí. Y a trabajar mucho. Yo no paré tanto en la pandemia. Cuando dijeron que si se podía salir ya arranqué, y empecé a ir al interior. Hice muchos acústicos el año pasado y este, con la banda también hice shows. Y este hicimos mucho ya. Bastantes en el interior. Nos faltan todavía. Nos falta el sur. Nos falta Gualeguaychú. Nos falta todo lo que es el sur. Rosario. Mendoza, creo. Córdoba. Y después nos vamos a España en una girada de varias ciudades. ¿Cómo se mezcla o cómo se hace para mezclar el grabar un disco que no es nada fácil y el salir de gira? En realidad tenés que organizar los tiempos. Porque componer lleva un tiempo bastante largo y no te podés apuntar con eso. Entonces, las giras quedan en el medio y vos vas juntando material. Lo llevas al estudio. Vas grabando algunas cosas. Dejas en suspenso otras para ver el remojo. Para cómo funcionan. No todo funciona bien desde el principio. No todo te cierra desde el principio. Entonces, nosotros componemos en base siempre a ideas previas de sonido. Entonces, lo primero que establecemos es qué sonido va a tener el disco. Eso es lo principal. En base a ese sonido, uno se va imaginando qué tipo de disco querés hacer. Y ahí van saliendo las letras. Trabajamos medio al revés. Sí. Sí, te lo estaba por decir, pero me ganaste de mano. Trabajan al revés. Está bueno. Es una forma diferente de laburar. Porque el sonido que creamos nos genera ideas. Y las ideas generan letras. Claro. Entonces, suscribimos el sonido a ciertos equipos. A ciertos micrófonos. Y ahí van surgiendo las cosas. Me decías que el disco se va a ir escuchando de a poquito en Spotify. Y ustedes son una banda de una trayectoria bastante larga. Y están un poco acostumbrados a esto de salir al disco completo. En formato físico. En presentar por ahí algunos cortes ya medianamente pensados. Pero con el disco físico ya en la mano. Bueno, ¿cómo se llevan con esta nueva forma de presentar material discográfico a través de plataformas digitales? Y por ahí podés ir largando de a un tema y grabando de a un tema. Mirá, la gente se acostumbró. Y nosotros también. Eso fue cambiando. Ahora se trabaja más en simples. En cosas. En temas solos. Y la gente se fue acostumbrando a eso. Y yo creo que todos nos fuimos acostumbrando. A que no sea algo masivo como antes el disco. Sino que la atención de la gente que activa también viene. Entonces, hay que amoldarse a un mundo que tiene demasiada información. Demasiados datos. Entonces, si vos le tirás un disco completo a la gente, ahora no es lo mismo que antes. Hay muchas más cosas en el medio de la gente que tu disco. Entonces, me parece que ir escuchando de a poco está bueno. Es volver al simple de antes. Volver a esperar la canción e ir a comprarla. Como era, ¿no? Me parece que eso está bueno. La gente mastica mejor los temas. Cuando los vas a tocar en vivo, ya sabes las letras. Los conocen. Los pasaron por adentro. A mí me gusta. Amasaron en la cabeza. A mí me gusta. Me gusta el sistema de sacarle a poco. Me parece que ayuda a atender tu música, ¿no? El tema es que el arte de tapa se pierde. El trabajo, el tiempo que uno se toma en disfrutar el arte de tapas y pierde. Como público. Es un trabajo hermoso. Entonces, yo creo que no hay que perderlo. Hay que crear carátulas y trabajo visual bueno. Viste que la música fue variando. Empezamos con los vinilos. Después se pasó al cassette. Y en la época del CD, ya por ahí quizás con una compresión un poco más grande del tema, que se comprimía un poquito más, entraban un poco más de canciones. Entonces, un disco duraba entre 18 y 13 temas. Y a medida que fue pasando el tiempo y se empezó a descubrir el mp3, se empezó a bajar a 10 y 8 temas. Y ahora volvimos en hacer como una oreja. Viste que dicen que la vida es una oreja. A ese famoso maxi simple. El single de... Viste. Se volvió un poco al principio. De manera digital quizás. Sin el disco chiquitito. Pero se volvió. Ahora la venta de vinilos creció muchísimo. Gracias a Dios. Está, según leí en un informe editorial, está a la mitad de la venta de CDs. Que es muchísimo. Sí. Es muchísimo. El vinilo es un... Una ceremonia. Entonces, siempre lo fue. Lo que pasa es que ahora los pibes lo están descubriendo ahora, ¿no? La ceremonia del vinilo. La ceremonia de escuchar un vinilo. De ir a cambiarlo. Darlo vuelta. Pero también de disfrutar el sonido expansivo del vinilo. Porque vos te ponés en cuatro habitaciones lejos y lo escuchás igual. Entonces, también tiene una cosa expansiva muy interesante el vinilo, ¿viste? Tiene un sonido no digital. Que tiene otro tipo de onda, otro tipo de sabor. Entonces, también en el cuerpo genera otra cosa. Mucha gente está volviendo a ese placer de la misma forma que es comprarse un vino caro, digamos. Pero la música perdió cuerpo. Perdió ese cuerpo que la llevaba y la traía. Y se transformó en un acto de fe. A nubes desconocidas. Entonces, es un gran acto de fe. Tener la música en una nube que no es tuya. No es mi nube. No es ni siquiera la nube de lo que fumaba en los 70. Es una nube de otro. Sí, sí, sí. Es un acto de fe bastante... La nube es privada encima. Es una nube privada. Es un acto de fe muy curioso, ¿no? Sí. Pero, si nos ponemos a pensar también de que los bancos también son un acto de fe muy curioso. Entonces, bueno, siempre vivimos de la fe hacia los terceros, ¿no? En este caso, les confiamos en nuestra música. Pero, está bueno tener otras formas de escuchar música. Porque, si un día, como dicen los Zeppelin, se rompe el dique, por lo menos pones el vinilo. Tal cual. Y acá están sonando los Beatles, ¿no? O lo que sea. O Michael Jackson. Qué lindo Michael Jackson en mi día, ¿no? Totalmente. Coincido plenamente. Soy muy fan de Michael. Tengo cosas a veces... Michael fue, quizás, uno de los artistas más sublimes que pisaron la tierra. Un tipo capacitado artísticamente para todo. Un monstruo. Como Steve Wonder. Un monstruo absoluto de la música, de la danza, de la voz, de la composición, de la artística, de la actuación. Un tipo único. Y vos escuchás los discos, con el tiempo, igual que con Bowie y muchos artistas, cada vez tienen un blend más particular, ¿no? Sí, sí. Es como el vino aniejado, ¿viste? Se va poniendo un cuerpo en los años. Es una cosa maravillosa. Sí. Yo lo destaco mucho. Te puede gustar o no la música que él hizo, pero como artista, la capacidad que el tipo tenía. Empecé a leer un libro que se llama Los Simpsons y la psicología. Está bueno lo que plantea de los psicólogos, cómo lo van llevando con Los Simpsons y demás. Y cuenta en un prólogo que el rap que canta Bart en uno de los capítulos lo escribió Jackson. Claro. Sí, sí. Bueno, muchos artistas colaboraron con ellos, ¿eh? Sí. La versión de Maybe a Maze que toca más carne y la hizo para el programa. No es la versión original. Es la versión que hizo para los Simpsons. Que como espectáculo también nunca dejaba nada al azar, ¿viste? Quería ver todo, que esté todo. Era un obce de su laburo y así lo hacía ver, ¿eh? Cada producción del tipo era una cosa. Sí, claro. Sí, sí. Impresionante. Lo que pasa es que a ese nivel artístico, la vida privada cuenta muchísimo. Como el Maradona, el motor de artistas, donde la vida privada es una parte importantísima de la consideración al artista, lo que es un problemón, ¿no? Entonces cada loco con su tema y, bueno, Miles Jackson tenía más problemas que los Pérez García. Pero, más allá de eso, yo escucho temas que son únicos de él, ¿no? Yo lo sé, Billie Jean es una maravilla. Lo escucho, lo escucho, lo escucho. Y el trabajo de producción, bueno, atrás del monstruo, ¿no? Coincido. Y hablando de escuchar y hablábamos del vinilo, ¿en qué forma tú escuchás música, vos? Generalmente tengo mi teléfono donde yo trabajo y me escucho la música ahí. Porque me es práctico. Y camino y uso auriculares así grandes para escuchar los graves y voy caminando o voy por a la calle y escucho música con el teléfono bastante. Tengo acá vinilo desde que me mudé, pero desde que mudé no me puse a accionar con los vinilos. Un día de estos dije, bueno, voy a poner a enchufar todo, pero quedo ahí. Sí, hay CD, escucho CD, es que hay una cantidad de CD tremenda, ¿no? Y a veces ponemos para divertir, ¿no? Pero somos muy de escuchar música, José Lina, acá en casa, el fin de semana también. Bailamos bastante, está bueno. Está bueno. Está bueno. Es bueno conocer música y bailar. Y disfrutar de la vida. Sentirse libre un rato más, ¿no? Como bailábamos, yo te hago una descripción de lo que era yo a los 17 años, mirá. Afro, chivita, negra, así tipo el profesionalista de Santana, enterito de jean, de tiras, camiseta abajo, suecos, y sobre todo de piel, así íbamos a bailar. Éramos unos payasos absolutos. Bueno, pero viste que dicen que la adolescencia es como la edad del pavo, y el otro día hablaba con unos medios. Pero qué look. Sí, y me dicen, la adolescencia, le digo, ¿por qué los adolescentes gritan tanto? Me dicen, porque es la edad del desarrollo, y entonces lo hacen porque lo hacen, me dicen, porque son así. Dicen, por eso la adolescencia uno tiene tan pocos recuerdos, porque cuando se empieza a acordar, inconscientemente le da vergüenza y lo anula. Sí. Mirá qué loco, dije, tienes razón. Yo también se me pongo a pensar, como iba vestido, mejor dejémoslo acá, porque era algo similar, viste. Era una cosa así. Pero uno por ahí tenía esa libertad de que no me importa lo que piensen, me pongo lo que tengo ganas. Y hoy por ahí lo pienso un poco más. Bueno, era el fin de los 70, era muy disco todo. Y ahora estamos un poco quizás más condicionados, a medida que uno va pasando en años, a lo que piensa el resto. Che, mirá, si me pongo esto, lo que van a decir, lo que van a opinar, qué van a pensar. Y por ahí uno estaba cómodo. Te digo, sinceramente, a mí ya no me importa nada. Mirá, estoy vestido con un mameluco de trabajo. Así que imagínate. Qué cosa cómoda eso. Me chupa un huevo todo, si yo ando así por la vida. No, realmente no. Hay un momento que te liberás de todas esas cosas, no es muy problemático. Ya pagaste todas las cuotas. Total. Listo. Ya es mío, viste. Ya pagué todo. Ya pagué todas las cuotas de este cuerpo. Es mío. Ricardo. Petit y todo. Se van a ir de gira por Europa, me decías, pero hay una fecha pendiente en la ciudad de Rosario. 22 de julio. Sala La Bardem. 22 de julio. Hermoso teatro. Linta sala, ¿eh? Hermoso teatro. Yo toqué acústico ahí solo con Dani Raffo también, toqué con la banda. Es una sala muy linda, que tiene un audio muy lindo y se genera, al estar en una sala haces otro tipo de show también. Totalmente. Porque te tomás un tiempo. Entonces tenés cosas medio acústicas, tenés de todo. Está buenísimo. Yo estoy realmente feliz. ¿Te disfrutas más? Sí, sí. Porque sos un tipo que estuviste en teatro, en recitales, en eventos, en tel... Haciate por todo el lado. Disfrutás más. Porque el teatro, a cierta altura el teatro se disfruta mucho y el público que te va a ver lo disfruta de otra forma. Sí. Hay artistas para todo. Está el artista para la bandera, para no escucharlo, está de todo. Está también el artista que le gusta que lo escuchen y el público se siente a escucharlo y lo disfruta. Hay de todo. Nosotros somos amantes de tocar bien para la gente y de darle un show en que la gente se puede involucrar de una forma, no necesariamente haciendo su propio show, sino involucrarse porque se sienten representados por lo que vos estás diciendo. Entonces tiene mucho de Café Concert nuestro show y mucho de contar. A mí a veces me preguntan, eso yo le decía al otro lado a un periodista mío, las influencias, ¿cuáles son tus influencias para cantar? Después de escuchar a John Cocker y Ray Charles, no tuve más otra influencia que ellos, pero la mejor influencia para mí fueron la gente de radio en la Argentina, los locutores. Para mí es la mejor influencia para un cantante, un locutor, porque te ayuda a decir y te ayuda a explicar lo que vos tenés que decir con la canción. Y te ayuda a contarle a la gente las cosas. Es muy importante, porque cantar al pedo no es cantar. Hay cosas que son interesantes cantarlas y hay cosas que son interesantes contarlas. Entonces hay que aprender a contar, a meter a la gente dentro del viaje, de la canción. Y eso yo lo aprendí escuchando radio. A la mañana me levantaba, cuando iba a secundaria, escuchaba Rubén Aldao, el Club de Bárbaras de Rubén Aldao, que era un programa genial. Y ponía una música increíble, pero Rubén hablaba de todo y era una época, quedarlo en 1976, 75. Y era una época picante. Sin embargo, Rubén contaba de todo y hacía, como que tras bambalinas contaba cosas, como para dejarlas picando. Y ponía una música increíble. Entonces hubo muchos programas de mi generación que fueron importantes. Conciertos de música pop de Roberto Eduardo Parreño, de Radio Universidad de La Plata, fue, para nuestra generación, la de Provincia de Buenos Aires, formador de músicos. Fue un programa, 11 de la mañana, los sábados, donde todo muchacho que tocaba un instrumento, en ese momento no hacía nada más que estar pegado a la radio. Porque Roberto nos hizo escuchar, en los 70, músicos que acá no llegaban a los discos. Johnny Mitchell, Premiata Fornería Marconi, grupos increíbles, que acá no llegaban. Y Roberto, por programa, hacía media hora por cada artista. Entonces, para mí, eso fue formador. Cómo contar la historia, ¿viste? Es muy interesante. Y la radio es un elemento, para mí, es irreemplazable. Cuando todo desaparezca, que algún día va a pasar, no sé si no voy a estar, lo único que va a quedar va a ser gente hablando en radio, unos contactos a través del mundo, como siempre fue. Y es la comunicación principal del hombre del siglo XX, la radio, es la voz. Coincido. Hablando de radio, ¿cómo la ves hoy en día, la radio? Y en la radio hay de todo. Lo que pasa es que a mí me están faltando programas donde se haga la pausa, un poquito, ¿viste? Donde se cuenten cosas, donde haya un buen humor. Porque antes había programas que tenían buen humor, que estaba bueno. Había un humor interno, no solamente formal, sino un humor interno dentro de la radio, que era interesantísimo. Lalo era increíble, escucharlo a Lalo era meterse en un viaje genial. Hubo mucha gente que hizo radio de una forma muy interesante. Vector Larrea con Reina Morán, con todos esos locos, con Don Berico, sus personajes, eran geniales. Eran un acompañamiento muy lindo, pero a la vez se hablaba de cosas interesantes del mundo. Tenían las dos caras de la moneda en un solo lugar. Y eso hoy yo lo veo, yo dejé hacer radio el año pasado. Justamente esas fueron quizás una de las cuestiones. Eso se perdió, se perdió el poder tener todo junto y que en ninguna de las dos partes acapare la otra, ¿viste? Sí. Eso está faltando en radio. Hay programas muy buenos, hay programas muy interesantes, pero cada uno está como etiquetado en su rol. No hay uno que pueda juntar todo. ¿Sabés qué pasa? Yo creo que perdimos la capacidad de atención porque estamos totalmente estresados y enajenados. Yo me vine a vivir a una ciudad chica, como Bragado, con mi pareja, con Selena, nos vinimos a vivir acá porque te da perspectiva. La distancia es la madre de la perspectiva. En la gráfica, en las artes, en todo. Cuando vos tomás distancia, ves lo que estabas mirando. En la realidad, diaria es igual. Cuando tomás distancia, ves la perspectiva de la sociedad donde vos estabas viviendo. Y entonces también ves el tiempo que no tenías. Yo me levanto acá y tengo un día, que me dura un día, y me sobra tiempo a veces, ¿viste? Y tenemos mucho tiempo para hacer muchas cosas. Volví a hacer muchas cosas, que no hacía hace mucho. Pero también ves la perspectiva de la falta de tiempo que tenemos por la alienación y la enajenación que estamos metidos en la sobreinformación, que lo único que hace es contradecirse una con otra y pelearse, nosotros como testigos, canales peleándose entre ellos y nosotros en el medio, así mirando, como imbéciles, sin poder determinar quién nos está diciendo algo que pueda tener una relación con la verdad. Entonces, no recurrimos a lo que siempre solíamos recurrir antes, que era a los libros y a la lectura para poder clarificar nuestra cabeza. ¿Por qué no nos dan tiempo? Porque la primera trompada viene seguida de la segunda trompada, y después de la segunda trompada, cuando estás acomodándote para ver cómo saliste, viene una tercera trompada al ojo, socialmente, ¿no? Entonces, la gente no tiene la capacidad de poder levantarse del knockout. Es muy fuerte, ¿viste? El valor más grande que hay ahora es saber perder tiempo para uno. Y no tener vergüenza en usar el tiempo para uno, porque no lo estás perdiendo. Estás ganando, estás no haciendo, como decía Castaneda, ¿no? Estás no haciendo. Yo estoy no haciendo para mí. Y ese no hacer, que para los demás es no hacer, pero para mí es hacer algo para mí, sentarme y hacer un dibujito, tomando mate, leyendo un libro de cortazas, charlando con un amigo, volviendo a estudiar algo. Ese pequeño espacio que tenés para vos es lo único que te va a salvar de ese desastre mediático. Por eso me parece que, volviendo a lo de la música, está bueno que la gente escuche un tema por un tema. Lo digiere mejor. En este periodo está bueno. La gente digiere la música. Como un libro. Entonces está bueno eso, ¿viste? Sí, sí, sí. Un poco también hay que aflojarle a esto Claro, el aparato es un sector de control importante. Es importante en exceso de todo. Es una extensión ya del cuerpo mismo, pero... No puede hacer que la gente se enoje un aparato así. Pero se enoja la gente. Sí, no me atendiste. ¿Cuánto pasó? Cinco segundos con sin... Antes vos querías saber de un amigo íbate a la casa y le tocaba el timbre y ahora es todo mensaje. Todo, 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 todo. No te ves más la cara, es todo por acá. Todo, todo, todo por acá. Todo por acá. Cuando puedas llamame... ¿Te acordabas una agenda de memoria? ¿Una agenda? El teléfono de este, de acá, el de allá, el de este... De todo el mundo. Hoy, si te acordás, cinco es mucho. Sí. Antes tenías todos los teléfonos en la cabeza. Todos. De hecho, yo me acuerdo los teléfonos de mis compañeros de secundaria. Me los acuerdo todos. Y no sé ni dónde están ellos. Pero me acuerdo los números. Porque me quedaron grabados acá. Los seis que eran amigos míos tengo los teléfonos grabados acá. Y el teléfono de la casa de mis viejos. Y el teléfono de... O sea... Y el teléfono de gente específica. De mi tío Carlitos, por ejemplo. Me acuerdo el teléfono. Que murió hace 30 años. Pero son cosas que eran parte del... Es así. Con un lápiz se escribió hasta abajo del agua. Totalmente. Ricardo, ¿con qué se encuentran los rosarinos el 22 de julio? Un show tan divertido como esta charla. O sea, vamos a tener de todo. Vamos a... A ponerle de todo. Porque la sala lo permite. Entonces vamos a hacer un show divertido para la gente. Para que en esa noche disfrute no un show apurado. Estamos ahí. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Disfruta. Sentate y pasala bien. Nosotros también. Estamos en el escenario. La vamos a pasar bien. Entonces la idea es hacer un show relajado, disfrutado. Y que tenga de todo porque hace mucho que no vamos. Así que vamos a tocar todos los temas nuevos. Más versiones de temas clásicos. Más versiones de temas de otros. De todo. Buenísimo. Seguramente nos vamos a estar viendo el 22 de julio. Para mí un placer esta charla. Espero que haya muchas más. Siempre es así. Siempre es así, amigo. Te mando un abrazo grande. Y espero que nos veamos por allá. Seguramente. Te mando un abrazo. Cuídate. Abrazo. Saludo a todas y todos los rosarinos. Y bueno, la vamos a pasar de bien. Nos vemos. Chau, chau. Chau, nos vemos. Chau. Chau. Gracias.